hola bienvenidas de nuevo este su canal yo soy pili hernández la brujilliza mayor y en esta ocasión vamos a abordar la brujita en azul y ya la tengo aquí está en la bolsita de proyectos de este lado de por acá me estaba enfocando en bordar otros proyectos y a esta no le he dado avance entonces pues bueno aquí está por si te perdiste el vídeo en donde les muestro los avances por aquí te lo que lo muestro hasta aquí es en donde lo llevo y pues sigue igual porque no he bordado nada entonces déjame buscar acá está estaba ay perdón tengo sueños que acabamos de comer estoy buscando ahorita no no sé cuál es el que estoy bordando aquí necesito buscar una apuntada eso es lo que pasa cuando dejo de de borrarlo y hace ese cuál es el que estoy bordando desde que este es un hilo combinado creo dejame ver acá en los hilos si es el negro y el 37 99 por aquí está dejame ver nada más este es un te digo un hilo combinado aquí está tengo el ángulo raro del celular te voy a acercar un poquito ahí está no tengo el el tripie raro posicionado raro pero creo que ya está este te digo que en esta no había estado bordando nada esto fue lo último que tenía yo aquí bordado y pues ya sabes que me enfoqué en el espano así de que y puedes en este déjame empezar a abordar y pues para ponerme como al corriente aquí estoy viendo cómo le voy a seguir que lleva varias puntadas aquí así como como hacia los dos lados pero bueno espero que no se escuche tanto ruido estoy grabando les digo que estoy recién terminada de comer este y pues ahorita pasan muchos coches porque pues en la hora de la comida entonces espero de verdad no se alcance a escuchar mucho porque aquí donde estoy el cuarto da hacia la cochera entonces espero que no nos escuche tanto ruido y que me escuches bien porque pues no he comprado tampoco un un micrófono tengo uno pero el celular no lo no lo reconoce como micrófono este como tiene entrada para como si fuera un cargador pues el celular no reconoce que es un micrófono o que es un accesorio extra entonces lo toma como si fuera un cargador y pues el el micrófono no funciona el micrófono no funciona así de que pues bueno no me gusta que se escuche tan opaco el sonido ya sabes que le pongo como mucha atención al al sonido y que se vea bien pero pues si en esta ocasión no no he te digo no he buscado ningún otro ni nada así ok este gráfico está fácil de bordar nada más que si trae muchos colores mucho cambio de color también tiene muchos hilos combinados son 18 entonces si necesitas estar muy atenta también trae este medias cruces a dos hebras y lo trae delineado es un es un gráfico completo en ese aspecto nada más le harían falta los a nodos franceses para tener de todo este no tiene ninguno francés pero te digo que si ya estaría así como completo este tipo de gráficos que son un poquito más complejos me gustan porque hay veces no sé y ya lo ya lo he platicado esto no sé a ti pero a mí de repente me gusta como que no pensar nada y nada más estar rellenando 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 y hay otras veces como que quiero estar más entretenida y es cuando me pongo y bordo este tipo de gráficos en los que necesitas estar cambiando de de hilos y que tiene confeti y quiere puntadas para para todos lados y eso y eso es lo de repente lo que me gusta este pero hay otras veces que quiero como que nada más estar bordando 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 sin estar pensando no sin estar pensando mucho en en qué es lo que lo que tengo que bordar no sé si me explico pero bueno este te como te digo lo dejé lo paré de bordar y me enfoque en el spam y ahorita como proyecto principal tengo el de los copitos de nieve de hecho me lo iba a traer para bordar este un ratito aquí pero como lo estuve bordando todo el día en la oficina decidí bordar un ratito en este y estar aquí con ustedes ahorita me lo he estado llevando ese otro bordado a la oficina te digo la bolsita de proyectos no la bajo ya de mi carro se queda en el carro no 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 la quiero dejar la bolsita de proyectos en la oficina porque no voy a ser que piensen que es una bolsita con algo que puedan vender o no sé no 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 quiero pensar que le vaya a pasar algo entonces pues la pongo en mi carro y la traigo para allá y para acá esa de los copitos de nieve como tengo estas bolsitas que me regalo ya ni ocupadas y la otra este la del spam es la que me dio David pues en la la de los copitos de nieve como me cargo toda la caja completa donde tengo los hilos de dmc coloris y este la nueva gama de dmc y este los hilos metálicos la puse en la bolsita del tercer encuentro de bordadores este en la que hizo la tía soco no sé si a todas nos tocó igual pero por lo menos a mí me tocó este una bolsita azul con la franjita en este con globos de aerostáticos sí sí con los aerostáticos me quedé pensando pero sí este y pues me gusta me gusta bastante de hecho la otra bolsita que también nos regaló la tía soco la tengo guardada esa ya cuando mi bolsita donde traigo mis maquillajes que son súper poquito lo que yo utilizo de maquillaje que ya la siente yo que está viejita esa la voy a utilizar para eso y pues bueno esa otra bolsita les digo que de proyectos en donde traigo la de los copitos de nieve la tejen en el carro y pues dije ya estuve bordando todo el día pues ahora vamos a bordar en este iba a agarrar el spawn también pero dije no mejor en la brujita esta y le doy unas cuantas puntadas aquí te estoy moviendo mucho porque estoy bordando de esta manera así me tiene sacando la aguja en estos movimientos así porque como quedó la tela muy apretada no me deja este como que hacer así el método de costura que me gusta espero que lo lo puedas ver que si lo estés viendo y pues sí el de los copitos te digo que lo estaba trabajando en la oficina y he hecho bastantes entonces en unos cuantos días voy a terminar de bordarlos para poder mandar a hacer el marquito este que te digo en MDF y pues sí seguir avanzando y así poder decir que ya terminé esa labor que para mí va a ser una labor completa no voy a contar los los 100, 120 que voy a hacer la verdad es que no sé cuántas voy a hacer al final de cuentas estaba pensando en 100 y después dije no porque si van más y luego dije como unos 120 y luego dije no a lo mejor son muy poquitos entonces no sé si vaya a ser 150 no sé la verdad me emociona mucho el tercer encuentro de bordadores así es de que pues bueno hagamos changuitos que todo salga bien y que nos podamos ver por allá en estas próximas fechas este y poder estar bien y con toda la actitud de andar por allá así es de que pues bueno ya iremos viendo como es que se desarrolla igual si si quieres ir al encuentro de bordadores creo que todavía hay lugares entonces contacta a Miss Yanny contáctala para que te pueda decir si si hay lugares si no este que es lo que tienes que hacer al final de los videos yo te he estado dejando el contacto de ella para que te pongas este a platicar ahí con ella que ocupas que se ocupa cuánto cuesta y todo eso para que ella te explique porque pueda ser que yo te doy información errónea y al final este salimos mal en las cuentas entonces mejor contáctala a ella ya sabes que ella es la la encargada ah ya te moví perdón es que hoy tengo el tripié tan raro que no alcanzo a bordar bien estoy casi que acostada en la mesa y pues si cualquier cosa de en cuanto al encuentro de bordadores pues es con Miss Yanny ya vieron ustedes en el mes de FlosTube que varias de nuestras amiguitas que hacen videos van a ir este año así de que pues que que padre el poder encontrarnos y podernos conocer en persona por lo pronto yo sé de con quien grabé yo es que va a ir Marisela y va a ir Lucía también entonces para que lo tomen en cuenta y pues que te animes a ir al el encuentro que obviamente por allá van a andar Marianita Marivicky este el amiguito Oscar y pues obviamente Miss Yanny y su familia así de que va a haber harta celebridad por aquellos rumbos y bueno este color el negro y el 3799 ese es súper bonito me gusta así de que ya se me acabó la la hebra y ahora si me preparé me traje la cajita de hilos del span porque tengo hilos aquí y en el en la bolsita de proyectos ya sabes que yo nada más utilizo una una sola madeja no me gusta tener este una madeja por proyecto me vas a decir que pues está mejor o no sé pero la verdad es que yo me acostumbré así a solamente tener una madeja antes y que ahora ya tengo madejas repetidas antes yo solamente compraba de a una y listo porque pues yo decía este en lugar de comprar dos del mismo color pues compro dos de diferente color y así porque mi objetivo al principio era este ay donde dejé las tijeras era tener y la colección y pues como no tenía tanto dinerito pues la manera de obtener la colección era esa este comprando madejas pero de diferentes colores ahorita honestamente tengo mucho que no voy a comprar madejas nuevas porque gracias a dios gracias a ustedes gracias a esas compras que hice anticipadas no porque comprara demás sino que eran compras anticipadas ahora puedo agarrar un proyecto buscar los hilos y saber que los tengo todos o la mayoría porque pues antes si era de ay me pide ocho colores y nada más tengo uno y así o antes lo que hacía como ustedes saben era este bordar con DMC y con Anchor o con Anchor revolvía las marcas antes en mis primeros videos se me criticaba mucho por eso porque combinaba marcas ahora este pues puedes meter Anchor DMC CXC o hilos que no tengan alguna marca conocida sino que simplemente pues sean hilos que te funcionen para bordar antes yo lo veía como normal porque pues yo siempre era así de comprar Anchor y si no tenía todos los colores en Anchor pues compraba los que podía en DMC porque para mí el DMC era carísimo se me hacía muy caro costaba el doble de lo que costaba un Anchor o un Anchor entonces este pues para mí era más fácil comprar el Anchor y después comprar el DMC no sé si recuerden o por si eres nueva te platico yo antes hacía todo 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 lo posible por tener los hilos Anchor y por completar toda la carta de colores que es que que es de de la gama llegué a ir a municipios este solamente a comprar hilos me iba al municipio de Zamora aquí en Michoacán me iba exclusivamente a la tienda a comprar hilos si salía a Morelia este me iba a la parisina a la moda tela de Morelia a buscar hilos una vez que fui a Querétaro me quedaba cerca a una parisina creo de donde habíamos dejado el carro estacionado entonces pues fui visité agarré hilos compré casi siempre traía una foto de mi libreta donde tengo los hilos anotados los que ya tenía este me la me la llevaba en el celular y si encontraba una tienda una mercería o algo iba y preguntaba si tenían Anchor tengo muchos hilos no tengo la gama completa después de aquí donde yo vivo pues desaparecieron los descontinuaron los sacaron de la de la venta ya no puedo con encontrar Anchor también es por eso que ahora bordo en en DMC porque pues se me hace mucho más fácil encontrarlo aparte de que este estoy buscando el otro pedacito del gráfico aparte de que este eh tengo dos mercerías así a la mano tengo dos mercerías eh espérenme si es aquí y pues se me hace más fácil conseguirlo este la última vez que fui a Morelia me fui a la a la mercería donde ya ni se surte y compré toda la gama nueva de de DMC la que viene del 01 hasta el 30 creo que es eh nada más que no la pude comprar completa me hace falta el número 9 algo así uno de esos me hace falta nada más uno porque pues no lo tenían entonces no tengo la colección completa este y aquí la colección eh bueno esa gama nueva la colección esa nueva no la venden eh ahorita no estoy comprando por comprar sino que compro lo que ocupo porque luego de que me va a servir tener ahí los hilos si no los estoy ocupando y aparte de que estoy a dieta en esto de comprar cosas de punto de cruz porque si hubo un momento de verdad que yo decía de mi presupuesto de la semana voy a dejar 200 pesos 500 pesos y me lo voy a comprar de material entonces iba y compraba pero bonches bonches de hilos una vez fuimos a Zamora eh a surtir para la papelería y llegamos al centro y todo en el justo en el centro de Zamora este está una parisina y pues como ya en mi acá en mi rancho ya no vendían anchor me lleve mi libreta me armé de todo el valor y de toda la paciencia y me fui y estuve esculcando por así decir cajón por cajón cajón por cajón porque esa es la otra nunca tenían acomodada la gama como decía la caja entonces este me fui de cajón por cajón viendo los hilos y viendo este mi lista y agarrando los hilos que no estaban en la lista de algunos agarré dos y al final decidí de cuáles si podía necesitar dos este y me traje un buen un buen de hilos alguna otra vez fui con mi papá a a Irapuato y primero antes de ir a a Sibeles nos fuimos a al centro de Irapuato y nos fuimos a una parisina exclusivamente a que yo comprara hilos así de que se imaginan vean todavía tengo aquí mi organizador de hilos así y esto es lo que hago como estos son hilos combinados hago esto así y aquí queda el hilo combinado y ya solamente con un lapicero con un lápiz pongo el símbolo y los colores hay este lapicero no sirve le tengo que a presionar acá arriba así pero todo esto va relleno y es tres diez más treinta y siete noventa y nueve así es como lo lo estoy utilizando mira y aquí tengo todos los hilos de este ya no tengo mira ya no tengo ninguno aquí y pues la verdad es que esta esta forma me ha estado funcionando ya se me vas a decir que que lo que eras que quedó más pero pues es lo que me ha estado funcionando y pues ya este color este hilo se va al span a menos de que dejen revisar el gráfico eh para ver si no lo voy a ocupar dejen ver ah precisamente es el color que vamos a utilizar entonces este como es un sobrante para no desperdiciarlo lo voy a doblar a la mitad y voy a utilizar el método del lacito y eso es lo que lo que hago para no desperdiciar hilo ni nada este y si te digo que yo entonces estaba muy muy obsesionada en tener toda la gama de colores pero ya ahorita ya como que me he calmado aparte de que pues estoy bordando proyectos grandes no proyectos pequeñitos y aparte de que pues ya llevo años este bordando entonces este ya tengo mucho material y les digo que gracias a ustedes también porque pues me han apoyado me han enviado hilos me han enviado telas así de que ahora ya me puedo dar no el lujo pero si tener esa bendición de poder escoger la tela que yo quiera y andar combinando y viendo y tener diferentes tipos de telas en las que puedo trabajar pues eso también está padre pero si al principio pues nada más bordaba en las telas que conocían las telas que podía conseguir aquí a la mano y aparte porque pues económicamente pues no tenía tanto como para invertirle a un hobby este si quería bordar y todo me gustaba y todo quería hacer pero luego decía pero no encuentro este material en donde encuentro esas tijeras tan bonitas en donde este consigo todos los hilos y escogía mis gráficos que iba a bordar obviamente si me gustan todos los que tengo bordados me gustan pero si buscaba este poder encontrar todo el material y todos los colores que se me pedían porque una vez que yo que yo encontré las cartas de color ya de ahí mi cerebro descansó y dijo así como de ya están los colores ahí ya no necesitas buscarlos ya no necesitas ver si el color este le combina si no le combina sino que ya está la carta de colores entonces pues se me hizo más fácil el bordar porque ya tenía como una base de que era lo que quería y pues también que este podía conseguir algunos materiales les digo que de repente deje de bordar cosas porque no encontraba todos los materiales este veía la carta de color iba y buscaba los colores y me hacía falta uno o dos y luego yo decía bueno si me pide un ejemplo el 310 este voy a agarrar el 309 o el 311 para poder seguir bordando pero pues de repente las cartas de color no funcionan de esa manera y yo decía uy no de este no voy a conseguir los colores entonces dejaba de bordar ese gráfico porque pues no iba a conseguir todos los materiales entonces eso era lo que pasaba al principio ahora les digo que que tengo la fortuna de poder este contar con una comunidad que de repente si no tengo un material me ayudan a conseguirlo me lo regalan y me apoyan entonces eso se me hace bastante bastante bonito y pues que también me abrí la mente a poder este escuchar consejos y decir mira está bien como estás bordando pero se vería mejor con esta aguja por el calibre de la aguja por el tamaño por esto y por lo otro aquí ahorita me está costando mucho trabajo bordar porque traigo una aguja larga de estas de modista si te fijas es una aguja bastante larga ahorita he estado usando muchísimo las de la princesa victoria este que son más cortitas y me estado acomodando muy bien con ellas ahora agarro estas más grandes que son de la marca modista y las siento súper gruesotas y largas como que no puedo bordar entonces ese tipo de cosas es lo que yo he estado modificando y que sé que son modificaciones para bien porque pues todo eso me ayuda y pues hasta aquí les voy a dejar el vídeo porque cuando bordo de esta manera y hablo y tengo la cámara aquí enfrente y todo aquí se me hace mucho más difícil el bordar y bordo súper lento pero lo que sí te puedo decir es que voy a empezar a avanzar estos gráficos que no tengo tan a la mano y que no he estado avanzando por enfocarme en uno solo y voy a empezar a meterles más puntaditas a estos gráficos y poderte enseñar un avance que valga la pena que sea sustancioso y no nada más decirte borde cinco cruces y lo dejé este y bueno espero que te haya gustado la plática que te hayas entretenido un rato que hayas podido bordar y pues yo me despido no sin antes recordarte que te suscribas en un botoncito rojo que está por aquí abajo a un ladito hay una campanita pícale ahí para que te lleguen todas las notificaciones y sepas cuando subo video al final te va a aparecer por aquí el centro del canal de mi hermana los dos videos anteriores por si te has perdido alguno no olvides dejar tu like eso nos ayuda muchísimo y bueno yo me despido nos vemos bye chau 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 Gracias por ver el video